Yo voy a hablar de mi profesión, diseñador, diseñador gráfico, director de arte, lo que sea. Siendo freelance, obviamente, no trabajando en una empresa, obviamente, trabajando en una empresa, vos tenés tu sueldo y ya está. Yo en Tuareg no tengo un sueldo, por ejemplo, yo trabajo en base a lo que hago. Entonces eso es ser freelance. O socio, depende de lo que hayas firmado. Sí, depende la firma, obviamente. Pero no, la situación está muy difícil a nivel país. Son carreras digitales donde hay un montón de personas haciendo lo mismo que vos, que lo venden más barato, que lo hacen más rápido, que te dan esa ilusión que para mí ninguno sirve para nada. Acá lo único que tenés que apuntar es que si vas a ser diseñador, tenés que ser el mejor. Y yo, hasta que no sea el mejor, no voy a parar, pero por más que tengas 70 años, obviamente, no voy a estar atrás de una compu todo el tiempo. Las épocas cambian, pero tenés que ir y ser el mejor. Yo hoy en día puedo, capaz, que tampoco tengo la vida del campeón, pero vivo mucho mejor que cualquier diseñador gráfico que conozco, por una cuestión de que pude desarrollarme bien profesionalmente, se valora mucho mi laburo, trabajo en lugares donde se valora mi laburo, entonces es más fácil así, pero es la única manera y no creo que haya mucha gente que pase por lo mismo. O sea, no hay mucho, no creo que haya, no sé, 10.000 diseñadores que puedan vivir bien de ello. Estoy hablando bien, o sea, de poder tener tus gastos tranquilos, vivir solo, ahorrar, tener un auto, tener tus cosas materiales, no, no, es muy difícil, es muy difícil. Tenés que ir a ser el mejor y ser el mejor requiere un montón de caminos. Y hoy en día. Y hoy en día.